Concejal Ardaboski, bueno, en su momento intendente de esta localidad, primer intendente electo, me imagino lo que significa también cumplir 50 años de historia. Sí, por supuesto, si bien no nací con el pueblo, pero, bueno, vi parte de todo el transcurso de transformación que vivió nuestro pueblo. Así que, a partir del año 70, me integré a esta comunidad y, bueno, de ahí empezamos a trabajar y felizmente, en el año 2004, conseguimos la independencia, dependíamos de Ituzabengo hasta entonces, y, bueno, el pueblo quiso que sea el intendente, lo fui, y gracias a Dios, fuimos haciendo todo el trabajo y la transformación de que hoy se refleja en nuestra comunidad. Una localidad pujante, pero que tiene todavía mucho por crecer, mucho desarrollo vinculado a la forestoindustria, al turismo, destacaba el intendente la cuestión de la educación también como uno de los pilares actuales. Así es, así es, nuestro objetivo, cuando empezamos con este proyecto político, era fijar un objetivo por lo menos a 20 años, y, bueno, estamos trabajando en pos de llegar a ese objetivo y cumplir con todos los sueños y todos los anhelos que nos propusimos hacer. Bueno, cuestiones como estas son muy caras los sentimientos de los pobladores locales, justamente el cumpleaños de la localidad y también el festejo en honor a su santo patrón. Así es, bueno, ahora por una cuestión de fuerza mayor, unificamos esta fiesta con el aniversario que fue el 18 de febrero, y, bueno, tuve la suerte también de conocerle al matrimonio de fundadores. Le conocí a don Luis y doña Idé en persona, así que tuve ese privilegio también como un integrante que vino de otro lado y me erradiqué acá, allá por el año 79, así que viví parte del proceso que ellos hicieron. Doña Idé falleció en el año 93, así que tuve muchas oportunidades de estar con él y charlar con él. Así que me siento feliz por los 50 años de la comunidad y juntar todo esto junto con el festejo del santo patrón.